El aplauso es para Pelo de Ambrosio, arreglista, compositor. ¿Cómo te sueles definir tú? Como músico, artista, cantante. Gracias por venir, Pelo. Yo me considero más compositor que cantante. Pero también me considero arreglista que realmente debería ser adornos musicales. Porque se arregla lo feo. Claro, se arregla lo que está mal logrado. Sí, algo que se me ha logrado. Pero debería llamarse adornos musicales. Me considero una persona que hace adornos musicales porque hago todo, escribo todos los instrumentos que vienen en mis canciones y que van a comprarme. Quena, zampoña, charango, teclado, bajo, espacios vacíos, batería, ritmos, compases, fusiones. ¿Qué edad tenías cuando escribiste tu primera canción? Algo de ocho años. Mi abuelo me escuchó silbar una melodía que él no conocía. ¿En Huánuco? Sí. Me dijo, ven, me dijo, silba, silba lo que... De nuevo. ¿Y de dónde sacaste esa canción? No sé, le dije, me la escribió y me la tocó en piano y para mí fue la magia hecha realidad. Y desde esa vez, como que pensé que podía hacer canciones. Pero a los 16 gané un festival de composiciones en Huánuco, que era nacional. Y eso fue realmente mi primera canción muy bien hecha, ¿no? O sea, nunca tuviste dudas ocasionales. Siempre fuiste músico desde esas primeras experiencias. Sí, lo que pasa es que yo vengo de una familia de artistas. Por parte de mi madre, los Robles son toda una generación de músicos, poetas, pintores, novelistas, cineastas. El tío Armando Robles Godoy, vengo de ese lado. Soy sobrino-nieto de Daniel Alomía Robles, compositor del Condor Paz. Bueno, entonces lo que se esperaba era que tú continuaras con la tradición artística. Sí, pero es un tema que toqué luego de mi éxito Lejos de Ti, recién toqué el tema. Ajá. ¿Cuándo compones Lejos de Ti? Hay temas, digamos, cuyo alcance o cuyo impacto uno nunca tiene cómo medir, ni saber, ni vislumbrar. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando compones Lejos de Ti? Mira, yo ya tenía dos éxitos fuertes antes de Lejos de Ti, que es Al Paquitay. Y un tema que se llama Ay Corazón, que es un tema con el que empiezo todo mi show siempre. Pero yo tenía un éxito dentro del género de la música andina, o sea, dentro de toda la gente que le gustaba, de las radios, los canales de música andina, o los medios impresos de música andina. Pero Lejos de Ti es una canción que me saca de ese mundo de la música andina y me pasa a programaciones, a radios de programaciones variadas. Lejos de Ti siempre yo he hecho todas mis canciones, les he puesto el mismo esmero a todas. Sin embargo, me di cuenta que Lejos de Ti iba a gustar, pero no me imaginé la magnitud. Por eso es que el disco que ahora te traje y te lo obsequio se llama Lejos de Ti. Ajá, en alusión al tema. Sí, ya había una proyección de que ese iba a ser el tema que iba a ser el gol. Pero yo no imaginé que iba a pasarle todo lo que le ha pasado. Y que me iba a sorprender todos los días de mi vida con algo nuevo. Ahora, ¿es una canción que tiene que ver con tu expediente sentimental o no? ¿Es autobiográfica? Porque la canción habla de un desarraigo emocional, alguien que extraña a otra persona. Alguien que asume haber sido infiel y haber equivocado. Ninguna de las canciones que están en ese disco he hecho para mi vida. Siempre he sido un pintor musical de las experiencias de otra gente. Espero que ninguna de esas canciones haya hecho para mi vida. Bueno, en todo caso, la persona que te nutrió con su experiencia para ser lejos de ti debe sentirse absolutamente halagada. ¿La canción ha tenido, no sé, covers de cuántos actores, cuántos artistas? 450 interpretaciones grabadas. ¿Cuántas? 450. 450 grabadas. Grabadas, no tocadas, porque eso no se puede medir porque es una obra que se usa en todos los lugares, todas las semanas, en todas las fiestas, en todas las versiones, en todas las formas de cumbia que puedas imaginarte, mexicanas, argentinas, bolivianas, reggaetón. ¿Tú obtienes regalías permanentemente por lejos de ti? Obviamente no se puede controlar a todos, pero estamos en el camino de poder licenciarlo a cada uno de ellos. Hay una persona que va por toda América buscando licenciar a cada uno de los que hayan grabado mi obra. Pero es claro que tu carrera artística es una antes y otra después de ese tema, ¿o no? Sí, sí, lejos de ti es lo que permite que del Perú me conozca mucha gente, ¿no? Porque yo era conocido dentro del género andino, como fusión andina. Pero lejos de ti, al convertirse en cumbia, convertirse en reggaetón, en villera, en bailanta, me empiezan a conocer grupos de otros países. Ahora, imagino que también te ha resultado inspirador para muchos artistas del interior del país, de provincias, que tienen precisamente quizá esa sensación de que les va a ser difícil llegar a las radios más populares, más comerciales. Tu caso de haber sido como muy estimulante, ¿o no? Mi historia del provinciano que llegó a Lima es lo opuesto a muchos. A mí se me abrieron todas las puertas de las radios y de los canales de televisión. ¿Por venir de la tradición familiar que viene? No, no entiendo hasta ahora por qué a mí se me abrieron las puertas, pero yo soy un agradecido de Dios por todo lo que me ha pasado. Sin embargo, tratamos de que a los jóvenes que vienen detrás de nosotros, los nuevos chicos de la música andina, a cortarles el camino. El camino para mí ha sido muy largo. ¿Sientes que, digamos, el éxito te ha puesto sobre tus hombros algún tipo de responsabilidad con los músicos, con los jóvenes músicos? Con los niños, porque tengo una legión de niños que me siguen por dos canciones que tengo que se llaman Paquitay y Maicito. Maicito es un tema que se usa mucho en los colegios infantiles. Es por la letra que hablan muchos de ser peruano y del rescate al maíz y por su melodía fácil de que los niños captan muy rápido la obra. Entonces, les permite desde niños cantar en el colegio. Entonces, se ha hecho como pedagógico la canción. Entonces, tengo la responsabilidad sobre hacer canciones más para esos niños. Aunque tu caso haya sido atípico, tú sí sientes que hay, digamos, una ruta viable para... De pronto, ahora mismo nos está viendo algún joven, cultor de música andina, que igual sueña con poder conquistar el Perú y eventualmente que algunos de sus temas puedan escucharse en el extranjero. Hoy, con toda la tecnología al servicio de los creadores, ¿eso es posible? Sí, sí es posible. Yo siempre le digo a los jóvenes que tienen que traer algo nuevo al género. Bueno, yo dentro de mis canciones lo que hice fue convertir mis baladas... Porque yo he pasado por el country, por la trova, por el rock. Y lo que hice fue convertir mis baladas en baladas andinas. Al ponerle zampoña, charango, quena, las convertí... Y al ponerle ese bombito de salla un poco más lento, las convertí en baladas andinas. Entonces, eso fue lo nuevo que traje. Y aparte me salí del clásico arreglo que tiene el huayno, que son de notas menores. La mayoría de mis canciones tienen notas mayores, que son muy alegres. Y la letra es triste. Entonces, eso hace un balance que las canciones tengan todos los ingredientes para ser un éxito. Al Paquitay, Lejos de Ti, tienen todos los ingredientes para ser un éxito. Letra fácil, música fácil, arreglos fáciles. Hago guitarras que permito que los que me sigan puedan tocarlo. No hago nada difícil para que ellos puedan hacer los covers. Pero cuando consumes música, ¿sigues escuchando aquellos géneros por los que pasaste de más joven? Soy un enfermo de escuchar música. Escucho música siempre. Escucho todos los géneros. Hay algunos géneros, algunas fusiones que no me gustan. Pero respeto porque detrás de cada uno, del trabajo de cada uno, hay un gran esfuerzo. Detrás de un disco hay el esfuerzo más grande que se llama Sueños. Y eso lo respeto. En tus favoritos de Spotify, digamos, uno puede encontrar de todo. Música andina, rock, clásica. ¿Algún placer culposo musical que no te has atrevido a admitir públicamente? Ninguno. Ninguno, no sé. Luis Miguel. No, todos, todos. ¿No eres, digamos, de los que desprecia algún tipo de género musical? Sí, solo una fusión que nunca me gustó. ¿Cuál? El huaynotón. Me pareció un disparate a la música. ¿Huaynotón? Sí, juntar el huayno con el redetón. Sí, me pareció algo muy irresponsable. ¿Quién hizo eso? Alguna vez lo vi en un programa de realities veloces que hay, o sea, programas de talentos velozísimos. ¿Huaynotón? Sí, lo vi y me pareció irresponsable hacer algo de eso. Sobre todo cuando el folclor se ve afectado, yo me siento muy, muy afectado. 21 de julio, Pelo, te estás presentando en el Complejo Santa Rosa. Estamos en el Complejo Santa Rosa. Es un evento que todos los años lo organiza FH Medina, que es responsabilidad en espectáculos. Lo digo porque nos da una vitrina a los de la música andina con un escenario maravilloso, mucho, mucha seguridad, luces, pantallas LED, sonido, playa de estacionamiento. Todos los artistas que se anuncian se presentan. Va a estar La Novia del Perú, va a estar Raíces de Jauja, William Luna, Max Salvador, Max Castro, Pelombroso con toda la banda Pata María y de Ica viene mi amigo Ronnie Manchego. ¿Y la gente cómo accede al disco Lejos de Ti? Solo lo llevo a los conciertos. Al Pacitá, Lejos de Ti, al menos te tuve esta noche. ¿Y qué pasó? Maicito, Hay Corazón, Enamorado, Paloma Triste. Tengo que pedirte que toques Lejos de Ti para nuestros televidentes, para que además les vengan todavía más ganas de ir a escucharte el 21 de julio. ¿La vamos a cortar un poquito? Por favor. ¿La has escuchado, Pelucho, o no? Ah, la has bailado, la has bailado. Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero, me recordará Tu gran amor Con colorito Con licencia Con licencia Tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti ¿Cuál es la versión de Lejos de ti que más te ha sorprendido? Que un día la descubriste, no sé, en YouTube Que te dijeron, oye, mira, le están tocando aquí La de Ráfaga, la de Ráfaga es invencible La de Ráfaga es invencible Y también me gusta mucho La versión en bachata de Extra, de Santo Domingo Que tiene un mercado muy bien ganado en Europa Y que he tenido la suerte de grabar con ellos Otra obra mía que se llama ¿Y qué pasó? Querido Pelos, gracias por venir Antes que me despidas Te he traído este libro de Obsequio Es de la Sinfonía Perú Las tradiciones musicales de abajo del puente Una aproximación al universo musical Del distrito del Rímac 1850-1950 Todo lo que ha pasado entre 1850-1950 En el Rímac, todos los géneros Que se han desarrollado ahí Vas a encontrar ahí danzas que han desaparecido Como el son del diablo Que es la pugna entre el pecado y lo bueno Es una danza desaparecida del Perú Juan Diego Flores es el que presenta esta obra En cooperación con mucha gente Que es un libro bellísimo Que va a permitir Que rescatar todo lo que ha pasado en el Rímac Y que todos los peruanos debemos saber De dónde viene toda la música que tenemos ahora Si lo criollo está definido por aquellas prácticas culturales De los núcleos urbanos En los que la interacción entre distintos grupos étnicos y sociales Forma parte de las exigencias de la vida cotidiana La Zama Cueca parece ser una de las prácticas resultantes De esa convivencia social Muy recomendable, muy interesante Las tradiciones musicales de abajo del puente Te lo obsequio, espero que esté en la mejor parte de tu biblioteca Vamos a hacer una pausa Y regresamos con el general Donaire O el general Sin Aire Vamos de frente con él Muy bien, entonces Vamos con Hernán Vidaurre